¡No! ¡Entra de la casa, ¿ya? Nos hemos librado, ¿eh? Vale, eh... Veré qué hay por aquí. Bill, no he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Es más, dílete que el trabajo no haga ella. ¿Qué haces en eso? ¡No tiene nada que ver! Dios... ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene morriscos. Aquí. Y... Supongo que no querría convertirse en mí. Sí, ya ves. que le den. Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Bájate. Vale. Tranqui. Está seca, pero... los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. Música... Éxito. Música...